Le presento un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Si le propusiera que hiciera un listado de palabras vulgares o zoeses, ¿lo haría? O me diría, ¿cómo cree que voy a hacer eso? Nunca. Déjeme decirle que hace bien en ni siquiera pensar en palabras groseras. Las vulgaridades, o también conocidas como palabras de grueso calibre, están a la orden del día en muchas bocas. Las dicen los campesinos, la gente de ciudad, los conductores, los mecánicos, constructores, los militares, los profesionales y los iletrados, los estudiantes, los maestros, los ricos, los pobres, los políticos, los deportistas, los hombres y las mujeres también, y muchos otros que no he mencionado. Hay personas que ante una crisis emocional, causada por el estrés o en episodios de ira, pronuncian groserías. Es lamentable que ciertos padres tratan a sus hijos con vulgaridades, o que entre esposos, en sus discusiones se insulten. Sin embargo, las palabras corrompidas no son propias de momentos de malestar. Entre compañeros y amigos se emplea un lenguaje obsceno en el trato, que ha llegado a ser tan normal y coloquial en sus conversaciones. ¿Pero debemos acostumbrarnos a las palabras groseras? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué las pronunciamos? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras sucias que empleamos en nuestro lenguaje verbal o escrito son el reflejo de lo que hay en el corazón. Una persona que emplea lenguajes o es, no reconoce que Dios es santo. Quizás tenga prácticas religiosas, pero Dios no es lo más importante en su vida ni su máxima autoridad. ¿Cómo entonces debe hablar un genuino hijo de Dios? En Efesios 4.29 se nos instruye. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras se resulten de estímulo para quienes las oigan. En Efesios 5.4 la orden es, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni quistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestro lenguaje? Jesús, el Señor dice en Mateo 12.36. Pero yo les digo, que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Por fortuna, hay perdón para quien dice groserías, si reconoce que esta práctica es pecado y deja de pronunciarlas. ¡Hasta entonces!